¡Buenas, buenas! ¡Hermana Mew! ¡Je-je-je-je-je-je-je! ¡Ah! ¡Bienvenidas, hermana, una vez más a este nuestro canal! Para las que no me conocen y son nuevas, yo soy Rivaldo, y si tú caíste en este canal por casualidad, ¡Kurita! Tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque en este canal te doy tips, consejos y recomendaciones para que tu vida en el maquillaje sea muchísimo más fácil. ¡Ya, girl! ¡Hermana, regresamos! Sé que me tomé unas vacaciones un poquitico largas, hace un mes en subir video, pero tengo mi justificativo médico, hermana. Ustedes saben que yo después de grabar Transformate, pues yo me puse un poquito intensa, no sé, tanto maquillaje, la piel se me puso pesada. Aparte llegó el señor Misterio, para las que son nuevas el señor Misterio es mi esposo. Entonces, tú sabes, hermana, necesitamos tener un día, necesitamos tomarnos unos días para ponernos al día con la alcaldía, hermana. ¡You now! Antes de comenzar nuestro video, recuerda que mi curso Transformate, el curso de automaquillaje más completo, gratuito e intensivo de todas las 2.0, ya está disponible para que vayan a inscribirse totalmente gratis. ¡Hermana! Totalmente gratis, solamente tienes que ir a la cajita de información y hacer clic donde dice mi curso gratis. Ahí vas, te registras, mami. Son 14 videos intensivos donde te explico absolutamente todo lo que necesitas saber para convertirte en una pro del make-up. Pero, ahora sí, hermana, entrando en materia. Ustedes saben que a mí de vez en cuando me encanta sentarme a conversar con todas ustedes acerca de cómo es esto del mundo de intentar ser youtuber famosa. Porque yo youtuber famosa no soy, ni tampoco influencer. Maricame en las redes sociales, me odian. ¡Llama! ¡Horrible, marica! Yo le doy todo, mami. Yo doy todo de mí. Y las redes sociales como que, mira, la hermana mayor subió un video. Bórraselo, bórraselo, que nadie lo vea, que nadie lo vea. Así pienso yo que de vez funciona el algoritmo de Instagram y de YouTube conmigo, machi. Yo no sé. Pero bueno, gracias a todas las que están acá. Por favor, recuerda compartir, darle like y suscribirte para que tú me ayudes y yo te ayudo. Bueno, el caso es que ustedes saben que a mí siempre me encanta sentarme. Tenemos como que una sección de Beauty School, de Influ School, no sé cómo se podría llamar. Donde yo les enseño, les muestro según mi experiencia, cómo podemos llegar a crear contenido de calidad. Ustedes saben que yo no soy famosa, pero mi contenido, tú estás clara, mami, que es de calidad. Tú estás clara, no me digas que no, tú estás clara que sí. El caso es, mis hijas, que el día de hoy vamos a hablar de PR o Relation Public. Public Relation, I'm sorry, my English is not good. But hoy vamos a hablar de relaciones públicas, hermana. Yo quiero hacerles un video, ustedes me lo habían pedido, que por favor les diga cómo hacemos nosotras para ingresar a listas de Relaciones Públicas. Para todas aquellas que no saben qué es Relaciones Públicas, es un departamento de una empresa, independientemente de lo que se dedique, donde hace relaciones públicas con otras personas para que esas personas, en este caso, nosotras, las creadoras de contenido, expongamos su producto delante de la pantalla y ellos puedan llegar a más rinconcitos. Y de esos rinconcitos, jala una comprita, jala una ventica. Bueno, entonces, yo dije, les voy a hacer ese video, claro que sí, ¿por qué no? Pero antes, yo necesito mostrarles a las hermanas que yo de verdad estoy en lista de Relaciones Públicas. Porque con este numerito de 5500 y con los 590 seguidores que tengo en Instagram, me van a decir que estoy loca y que yo hablo pura paja en este video. Así que, yo estuve reuniendo algunos paquetes desde hace como un mes y medio que me han estado llegando para hacer este video y mostrárselos a todos ustedes. Entonces, antes, voy a abrir todos los paquetes. Este video va a ser abriendo los paquetes y posterior a esto, nosotras nos vamos a sentar en otro video. O sea, este video va a estar dividido en dos. Abriendo los paquetes de PR para tener base de decir, mira, la marica de verdad sí recibe sus paqueticos de PR. Poco o mucho, pero le mandan. Y el otro video, hermana, donde yo les voy a explicar realmente qué es lo que tienen que hacer los pro y los contras, ¿ok? Pero hoy va a ser como que un hashtag unboxing. Pausa conexión porque me corté el cabello, hermana. Yo no pude con este de cabello largo. Yo de verdad soy una mujer de cabello corto. Yo, mi náhuara, es que Dios sabe lo que hace, marica. Dios sabe lo que hace. Porque si, mira, yo no podría tener un hijo porque yo, mi náhuara, es que en la primerita, mi náhuara, le reviento la jeta. Dos. En lo que me conteste, le reviento la jeta. En dos, yo no podría tener el periodo, marica. Yo no podría. Y tres, yo no podría tener el pelo largo. De verdad. Yo no podría. Si yo fuera una mujer, yo fuera una mujer al descuido. Así. Ok, chicas. Vamos a empezar con una de las marcas más grandes que yo, donde yo pertenezco a su lista de relaciones públicas. Y esta caja yo ya la tuve que abrir porque necesitaba tomarme unas fotos con esta paleta que fue el último lanzamiento de Prolux. Ellos me enviaron su último lanzamiento. Es una paletita que se llama Love Stroke. Y es súper bella, hermana. De verdad. Yo estoy encantado, fascinado con la paleta. O sea, es un libro prácticamente de paletas. Y o sea, esto es una belleza. Aparte que Prolux tiene una pigmentación increíble. Yo de verdad... Ah, ya va. Punto importante. Yo todo lo que les voy a mostrar acá es lo que yo realmente a mí me gusta. Lo que yo... Marcas en las que yo disfruto. Y eso se los voy a explicar en el otro video. ¿Por qué dejé de recibir productos? Tantos productos que yo recibí, ahora recibo muy poquitos. Entonces, tenemos a Prolux. Que Prolux es una marca que a mí me encanta, me fascina. Esta tiene, o sea, para ver, déjame ver. Tiene acá como para las cejas, bronzer, iluminadores, sombras. O sea, de verdad que el libro, machi, mamse completo. Aparte, ellos siempre me mandan pestañitas. Me mandaron sus últimos labiales, que son estos que están acá. Me mandaron brochas. No sé si ustedes se acuerdan de poniendo a prueba Prolux. Que yo dije que ellos nunca me habían mandado brochas. Machi, me mandaron brochas. Bueno. No están como que... Como que no sé si el tono me agraba, pero bueno, están bonitas. Y así es como te envían como que tu paquetico de PR. Como que en una cajita. Ellos siempre manejan estas mismas cajitas. Que son similares como a las de BoxyCharm. Negras así. A mí me encanta el modelo. Ahora, el próximo paquetito es un paquetito que ellos me enviaron hace un montón de tiempo, hermana. Van a ser ya como tres meses y yo no siquiera lo he abierto. De State Cosmetics. ¿Ok? Ahora, esto no es como tal un paquete de PR. Porque ellos me contactaron, pero yo nunca les respondí. Entonces, ellos muy amablemente me mandaron su producto, ¿verdad? Entonces, esto como tal no es como que una bienvenida a la lista de PR. Sino como que, bueno, te vamos a mandar unos productos para que tú los pruebes y nos digas qué tal. Entonces, pero de verdad que se ve que es una marca que es súper interesante. Chicas, aquí se ve cómo van llegando, pues, los productos. Ay, tiene, siempre te mandan cosas así como escarchitas, navidad. Bueno, supongo que esto habrá sido de navidad. Me mandaron unos labiales. Acá, como se pueden dar cuenta, ya pronto vamos a estar nosotras haciendo reseña de State Cosmetics. Acá me mandaron otros labiales. Esto debe ser un delineador. Estos son sombras. Estos sí sé que son sombras. Y está súper, súper bonito, chicas. Me encanta. Ahora, la siguiente marca, chicas, que me estuvo enviando un paquetico de PR. Se llama Essence. Y esta marca a mí me encanta. Yo tengo este labial que tengo justamente acá, que es de Essence por Beauty By. Y Ulta Beauty y mi favorito, de verdad. Ellos, esta es la segunda vez que ellos me mandan su paquete de relaciones públicas. Y gracias, porque el primero que ellos me mandaron, yo hice un videíto corto. Y como que no les gustó. O no sé cada cuánto tiempo enviarán ellos. Siempre te envían tarjetitas así, súper lindas, que por ejemplo este dice Dice, muchísimas gracias por pertenecer a nuestra lista de relaciones públicas. Recuerda etiquetarnos y ya estamos ansiosos por ver los looks que tú vas a crear. Besos y abrazos. Bueno, Elly siempre te mandan muchísimas cosas. Yo amo esta marca, de verdad. La amo con todas mis fuerzas. Me mandaron dos polvos. Son dos polvitos como... Este tiene... Es un banana powder... Un banana powder compact powder. Y este es un polvo translúcido. Que este polvo, chicas... Yo tengo uno aquí, mira. Del otro paquetico que ellos me mandaron. Mira como yo lo tengo acá. Esto es una maravilla, hermana. Una maravilla de polvo, de verdad. Aparte de eso, te mandaron como que unas sombras transparentes. Esto yo lo amo con locura. Es un labial... Es un brillito. Un labial transparente. Brutal. Se ve espectacular. Bueno, aparte de eso, me estuvieron mandando muchas más sombras como que individuales. Acá hay otra. Me mandaron un delineador negro. Su última máscara de pestañas. Que está súper brutal. Lo que yo he visto en reseñas. Y hay este rubor. A mí me encanta, chicas. Es mi rubor favorito de esta marca. De verdad. Y aparte que Sense es una marca súper económica. La vamos a estar poniendo a prueba también. Como les digo, todo esto lo vamos a estar poniendo a pruebas. Me mandaron también esta paletita de colores pasteles. Que se llama Crystal Eyes. Y esta paletita que se llama A Shadow Palette Venecia. Está súper cute. Ok, chicas. El siguiente paquete sí me emociona muchísimo porque esta marca yo los contacté. Y ellos muy amablemente me enviaron su paquetito. Es una marca que se llama The Creative Makeup. Y yo estoy súper crazy por ponerme a probar estos productos. Porque ellos te mandan... O sea, es que mira esto. Esto es una belleza, mami. Esto es para artistas del maquillaje. O sea, te mandan esto para que tú puedas poner tus brochas con calma y que no se te ensucie absolutamente nada. Ellos son como que... Es una marca que se dedica a crear maquillajes. Pero más que todo maquillajes editoriales. Para las que están en Transformate, saben de los que yo les estoy hablando. Y también me mandaron sus delineadores neón que ahorita para la temporada de verano, primavera, verano, van súper bien. Porque se activan con el agua y son neones. Entonces va a ser un escándalo total. Estoy loco por probar estos productos que también les vamos a estar haciendo reseña. Y aparte me mandaron pues una paleta de sombras. Pero estas son sombras líquidas. Y estoy crazy, crazy, crazy por hacerme un look editorial así pero espectacular usando estos productos en crema. Próximamente en el canal. Ahora chicas, voy a abrir este paquete que viene de la marca de Devon Cosmetic. Y Devon Cosmetic pues ellos tienen dos marcas. Uno es su marca de maquillaje que es Devon Cosmetic. Pero aparte tienen Devon Geralee que creo que así se pronuncia Geralee. Joyería. Que entonces ahorita como ustedes saben que yo les estaba comentando que voy a empezar a hacer videos de fashion videos. Videos de moda, outfits y todo eso. Pues ellos decidieron mandarme pues algunas carteras que... ¡Ay, Monty! ¡Mira esto! O sea, esto es una cuchitura, mami. Mira esto. O sea, ya tengo que voy para el mercado. ¿Cuánto es? Dos dólares. Ok. No, 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 yo se lo pago papi. Déjame buscar el sencillo. Quédate con el vuelto. O sea, mami, esto es una belleza de cartera. Vean esto. O sea, esto está espectacular. Para combinarlo con outfits así súper cute, para fotos, todo. Entonces yo estoy súper agradecido con ellos porque en esta nueva etapa del canal donde vamos a empezar a hacer Lifetime, en Instagram más que todo. Pues, chicas, esto me cae como ni yo al dedo, de verdad. Me encanta. Aparte de eso, también me estuvieron mandando de como que una joyería, algo así. Son, es extravagante, sí. Es muy extravagante, pero eso es lo que venden en redes sociales, mami. ¿Qué pasó del bling bling? Es que mira, hasta ahorita me combina. Bellísimo. Vean qué hermoso. Es como de diamantitos, por así decirlo. Voy a mostrarles para que vean. Se ve súper lindo. Y ellos también venden lentes, entonces, obviamente no podían faltar los lentes para tus traves querida. Los videos de fashion videos, los videos de outfits, sobre todo ahorita que viene el verano. Me encanta. Y me estuvieron enviando, y también me estuvieron enviando. ¡Ah! Ay, chicas, esto se me lo que todo pegado. Y también, pero también me estuvieron enviando esta tina acá como para protegerla. Ajá. Así. Ok. Me estuvieron enviando, pues, una cartera. Mami, que eso está bellísimo. Me estuvieron enviando esta carterita, chicas, que es muy Instagramer. Es muy Instagrameable, por así decirlo. Es una carterita que abres. ¿Cuánto es, mami? ¿70 dólares? Sí, por favor. No importa. Toma 100, quédate con el cambio. Y aparte, chicas, ellos otros lentes me enviaron. Y también me estuvieron enviando su nuevo lanzamiento. Pero este no se los puedo mostrar hasta el día del lanzamiento. Entonces, ah, sorry, pero no puedo. Son correctores, son concealers, pero están brutales. Ya les eché un ojo. Y el siguiente paquete, chicas, es de una marca que yo disfruto muchísimo. Ustedes saben que a mí me encanta. Yo hago live ahí todos los miércoles, 3 de la tarde, hora del centro. Y es de mis amigos de JQC Makeup USA, que me encanta. Ellos son súper lindos. Claro, ellos te envían una cajita así como cada 3 meses aproximadamente. Pero de verdad que Carlita, un beso gigante porque Carlita es la dueña de JQC Makeup. Y ella siempre se bota con los productos, ¿ok? Entonces, así, chicas, es como se ve. Y a mí me encantaron de recibir estos paquetes grandes. Me fascinan. Pero sobre todo que sean de marcas que funcionan. Que a mí me gusten. Que yo disfrute. Bueno, eh, Carlita. Bueno, JQC me estuve enviando su último lanzamiento de pestañas. Que se ven súper brutales. Estas pestañas están muchísimo mejoradas, chicas. Porque las últimas pestañas no es que eran mis favoritas. Pero tampoco eran malas. Pero a mí me encantan. Estas me fascinan. Me matan. Yo las estuve viendo y yo como que, hello, Carlita. Porque tú no me las has mandado, mami. Aparte de eso, chicas, me estuvo mandando estas paletitas en triangular. Que son paletitas retro de Rude Cosmetics. Porque JQC Makeup tiene su marca de maquillaje. Pero también es una tienda online. Donde pueden conseguir maquillaje como Rude, Prolux. Que son marcas muy buenas. A precios muchísimo más económicos. Entonces, están ahorita con Rude Cosmetics. Y estas paletas se ven divinas, hermana. Vean esto, o sea. Esta es como que toda glitter. Y esta es como que totalmente mate. Entonces, estoy súper emocionado por probarlas. Aparte, me estuvo mandando estas piedritas, por así decirlo. Como estas, estos brillitos. Que yo no los uso mucho. Pero cada vez que los voy a utilizar, soy un desastre. Entonces, en vez de agarrar uno, me saco como 90. Aparte, me estuvo mandando esta agua de rosas. De la marca de Prolux. Que ya por el hecho de ser Prolux, debe ser súper, súper buena. Esto es lo que venía acá al inicio. Y acá, me estuvo enviando unas pomaditas. Que de verdad, ¿cómo es que me hacían falta? Porque la que yo tengo está, no, ahora, pero es coñetadísima. Aparte, me estuvo mandando, pues, estos nuevos delineadores. Que creo que son los delineadores. Porque ella, estuve viendo en la página. Y sacó una nueva línea de delineadores. Sí, chicas, es su línea de delineadores. Y vean que son súper pigmentados. Este es negro. Y ahora, yo tengo una relación amor-odio con los delineadores de JQC. Porque unos me encantan y otros de verdad que me gustan mucho. Pero este, ya, si se dan cuenta, no se transfirió. No se metió como por dentro de los poritos de la piel. Entonces, eso es un buen indicativo de que estos delineadores prometen y prometen muchísimo. De todas maneras, yo en los próximos videos les voy a estar contando más o menos cómo me va y así. Me mandó muchísimos. Está en pink, blue, negro, morado. Bueno, eso por la parte de los delineadores. Y aparte, me estuve enviando, creo que esto es un espejo. Si no estoy mal, de la marca Urela. ¿Qué? Dejenme ponerle batería para que ustedes vean esta monada. ¡Tiene luces, mante! Para que te vean. Vean esa belleza. Tiene luces. Me encanta. Está súper, súper cute. También me estuvieron mandando este nuevo iluminador. Es un Touch Illuminator que es súper bonito. Deja la piel, debe dejar la piel espectacular. Es de Vivella Forever. Tiene, me mandaron estos glitters. Estos chunky glitters que están súper lindos. También una esponjita de blending, una blending sponge. Me mandaron una crema hidratante. Que Carlita sabe que a mí me fascina el skicker. Y también me estuvieron mandando un jabón. Como para el baño, para la bañera. Que está súper cute. Porque ahorita que voy a empezar también a hacer lifestyle. Carlita, te votó. Te votaste, hermana. Me estuvieron mandando unas brochas de Prolux. Pero estas brochas sin nada que ver con las que Prolux me mando. Que se ven buenas. Y aparte tiene como una cosita para meter las brochitas. Bellísima. Bellísimo. Esto, chicas, que es una paleta de sombras. Pero la verdad no lo voy a abrir ahorita. Si no hasta que ya yo me vaya a maquillar y lo pongamos a prueba. Vamos a poner a prueba productos de, tal vez, Forever. Vivela Forever. Y Urela. Porque tengo varias cosas acá. Entonces me va a servir para hacer un review. Ahora, hermana. Por último, pero no menos importante. Tenemos a mis amigos de Enikel Cosmetic. Que, como se pueden dar cuenta. Este paquetico yo lo tenía, mami. Desde hace ya como un mes y medio. Desde que me llegó la peluca. ¿Te acuerdas? Pero yo tuve que abrir el paquete. Porque ella me pidió que yo me tomara unas fotos. Que las fotos quedaron espectaculares. Vayan a mi cuenta de Instagram. Ya mismo. Porque las fotos están divinas. Donde, pues, me tenía que tomar una foto con unos labiales. Que es nada más son estos. Son unos labiales. Que están súper bonito. Y están súper fancy. Yo amo Enikel Cosmetic. Porque es una marca súper como elegante. Pero es súper económica. Y tiene un delineador. Delineador de labios. Y por la parte de abajo. Tiene como tal el labial mate. O sea, está. Espectacular. Y aparte que estos productos siempre huelen divino. Aparte de eso, también me mandó una esponjita. Que ahorita haciendo cuentas. El iluminador líquido de Vivi Bella Forever. Que me mandó Jakey Z. Y me lo voy a poder desplegar con esta esponjita. Que se ve interesante. Y esta hermana sería todos los paquetitos de relaciones públicas. Que he recibido en los últimos, creo que dos meses aproximadamente. Antes yo recibía muchísimo más. Pero todo eso se los voy a contar en el próximo video. Que se los voy a grabar ahorita mismo. Así vestida, así maquillada. Porque tenemos mucha tela que cortar. Así que las espero el día viernes. Tres de la tarde, hora del centro. Para que nos veamos que estamos con persiste y compasión. Metiéndole en el chisme. Y enseñándoles cómo pueden entrar en listas de relaciones públicas. Para recibir todos estos productos totalmente gratis. Recuerda suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Comentar y compartir este video. Porque me ayudarías muchísimo. Compártelo en tu Facebook. Yo soy Rivaldo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Sin compasión.